Bueno, seguro que lo conocés ya, dentro de poquito lo está visitando Y el tema dice así No me agarréis, che No me agarréis a encontrarme contigo Me quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después Mi sexto sentido que sueña conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Se me atravesa y vive conmigo Sé que pronto estaremos conmigo Sabes que estoy volviendo a tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy volviendo a tus manos De mí los poemas de mi mundo y letra De mí los canciones de cuando pareja De mí los fondos de la mundo en la bella Y cuando lo vivas no me gustará Y así a ti me recuerdes y tengas que seré en mi corazón Colgando tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Conmigo corazón, señalando tus manos Conmigo corazón, señalando tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy volviendo a tus manos Sabes que estoy volviendo a tus manos Y cuando lo vivas no me gustará Y así a ti me recuerdes y tengas que seré en mi corazón Que mi corazón está colgando en mis manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en las manos Y así a ti me recuerdes y tengas que seré en mi corazón Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Un abrazo para la única